Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos queridos. Amén. Hace poco escuchaba lo que le sucedió a un deportista norteamericano. Él estaba trotando en una zona montañosa y resulta que le salió un puma. Por supuesto, él no se lo esperaba. No era un puma adulto, sino joven. El hecho es que este animal, que tenía siempre su tamaño, se lanzó sobre él. Y este, pues, tuvo que pelear con el animal. Pelear. Es una situación absolutamente desesperada. Finalmente, ganó el hombre este, quedando con terribles heridas, sobre todo en su espalda, porque el animal, pues, utilizaba sus garras. El animal lo había mordido. Y el hombre logró vencer al puma, asfixiándolo, ahorcándolo. Lo que a él le llamó la atención fue que cuando ya el puma se murió, todavía las mandíbulas seguían apretando. A un muerto seguía apretando. Yo creo que esa es una imagen de lo que hace el pecado en la vida nuestra. El pecado, el pecado, mis hermanos, no quiere salir. No quiere salir. El pecado no es una tontería. El pecado entra chiquito y crece, porque nosotros lo alimentamos. Y cuando muerde, ya no quiere soltar. Como ese puma de la historia, ya no quiere soltar. Entonces, vamos a ver, vamos a ver un poco de dónde viene la fuerza esta del pecado. Y sobre todo, vamos a ver cómo es la victoria sobre el pecado. Incluyendo, por supuesto, la victoria sobre el príncipe de las tinieblas. Hay que ver la victoria sobre el demonio. En la renovación carismática nos hemos acostumbrado a que va muy unida, tres cosas van muy unidas. Y hay que saber que están muy unidas. Recibir el perdón. Recibir sanación. Y recibir liberación. Esas tres cosas están muy unidas. Recibir el perdón. Eso, muy bueno que las escriba. No se canse escribiendo. Porque usted vino a este encuentro, que es un encuentro anual. Este es un congreso que organiza la diócesis de Cuernavaca. Entonces, esto es una vez al año. Hay que tomar muy bien sus apuntes y alimentarse bien. Entonces, hay tres cosas que están unidas. Recibir perdón. Recibir sanación. Recibir liberación. Esas tres cosas están unidas. ¿Y qué es lo que las une? Mire, el perdón, ¿por qué? Pues por lo que veíamos en la charla pasada. Porque es que de verdad uno es un pecador. ¿Sí o no? Uno es un pecador. Entonces, necesitamos perdón. Porque somos pecadores. Lo que están haciendo allí los hermanitos, tenemos que hacerlo todos. Yo también tengo alguna vez que buscar la confesión. Yo me confieso, igual que todos. Entonces, necesitamos perdón por el pecado que nosotros cometemos. Necesitamos sanación, sobre todo, ¿por qué? La sanación emocional, la sanación espiritual, sobre todo, ¿por qué? Por los pecados que otros han cometido contra nosotros. Bueno, también es muy importante la sanación física. Después de esta predicación, vamos a tener un rato de oración muy especial, de sanación física. Le vamos a pedir al Señor que se glorifique. Porque la sanación física, en algunos cuantos casos, es consecuencia directa del pecado. Pero sobre todo porque la sanación física es una oportunidad preciosa para experimentar la fuerza del amor de Dios. Cuando una persona se ha sanado, en su cuerpo, le queda como un sabor muy especial, un sabor muy fuerte de amor. Como decía una canción del Ministerio de Música que nos está acompañando, ¿no? Aquí se siente, decía, aquí se siente el perfume de Cristo, el perfume de la gloria. Entonces, la sanación es importante, me refiero en este momento a la sanación espiritual, la sanación emocional, la sanación de recuerdos. Es importante porque tiene que ver con lo que otros pecados han hecho sobre nosotros. Bueno, y lo tercero, la liberación, ¿por qué? Porque la liberación es por esas mandíbulas, ¿cierto? Esas mandíbulas apretadas del enemigo que no quiere soltarnos. No quiere soltarnos. Bueno, entonces esas tres cosas van unidas. Y el paquete completo tiene que ser ese. El exorcista más famoso que ha habido en los últimos años en la Iglesia Católica es Gabriel Amort. Gabriel Amort ya murió hace unos pocos años. Exorcista de la diócesis de Roma, es decir, con autorización directa de los papas, de varios papas. Desde la época de San Juan Pablo II, pasando por Benedicto. Entonces, este hombre se llamaba Gabriel Amort, gran exorcista. Y él decía que la primera recomendación era siempre la confesión. Él decía, la obra que hace Dios en la confesión es mayor que la que se hace en cualquier exorcismo. O sea que él tenía muy alta opinión sobre la confesión. Entonces, fíjate, perdón, sanación, liberación. Las tres cosas van unidas. Hay que saber mantenerlas unidas. Bueno, ¿por qué tiene tanta fuerza el pecado? Entonces, vamos a empezar. Esta predicación, con el favor de Dios, tiene cinco partes. Y varias veces va a aparecer el número cinco en esta predicación. Tiene cinco partes. La primera parte la hemos comentado en otras predicaciones y se llama la gran mentira. El pecado tiene fuerza por una cosa que se llama la gran mentira. La gran mentira está presentada y denunciada en la Biblia. La gran mentira aparece por primera vez en la Biblia, en el capítulo tercero del Génesis, donde se habla del pecado de nuestros primeros padres. Es decir, la manera como el diablo, bajo forma de serpiente, logra derribar a la mujer y al hombre, en Génesis capítulo tres, es a través de la gran mentira. ¿Cuál es la gran mentira? A ver, examinemos la manera como el demonio ataca a la mujer. El demonio le dice, Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín. Ya esa era una mentira. Porque Dios no les había prohibido comer de todos los árboles del jardín. O sea, materialmente hablando, era una mentira. Pero detrás de esa mentira, que parece simplemente una exageración, ya aparece la gran mentira. ¿Cuál es la gran mentira? La gran mentira es, Dios no quiere tu felicidad. Dios te pone muy difícil la felicidad. Y tú tienes que escoger, si vas a ser obediente a ese Dios, que te pone tan difícil y tan lejos la felicidad, o si más bien tú buscas la felicidad por tu propia cuenta. Dicho de una manera más corta, la gran mentira es una falsa Y, una falsa Y. La gran mentira es una falsa disyuntiva. ¿Cuál es la gran mentira? La falsa disyuntiva que dice que uno tiene que escoger entre ser obediente o ser feliz. Esa es la gran mentira. La gran mentira aparece prácticamente en todos los pecados que usted y yo conocemos. La gran mentira es, hay que escoger entre ser obediente o ser feliz. Le voy a dar tres o cuatro ejemplos de cómo la gran mentira entra en la sociedad y cómo la gran mentira tiene un poder muy grande para doblegar incluso a personas muy inteligentes y con una gran fuerza de voluntad. Primer ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de una joven. Estamos muy cerca de la labor de la pastoral juvenil de la diócesis de Cuernavaca. Bendito sea Dios. Precisamente, nuestro padre Isidro es líder de parte de la diócesis en la pastoral juvenil. Bueno, examinemos el caso de una joven. Esta joven tiene unos principios bien firmes, unos principios bien claros que ha recibido en su familia y en su parroquia. Ella tiene muy claro lo que es bueno y lo que es malo. Resulta que esta mujer va a hacer unos estudios. Ella es muy buena estudiante y ella descubre que el mejor lugar donde puede hacer sus estudios, hablemos aquí de México, es por ejemplo en Monterrey, lo cual piensan muchas personas. Entonces se va para Monterrey a hacer sus estudios, obviamente pues se va al tecnológico de Monterrey, va a trabajar allá en Monterrey y ella es una gran mujer y es una gran estudiante y está muy bien educada por su familia. Ella va con unos principios y con una brújula muy clara, ella sabe muy bien dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Cuando llega al tecnológico de Monterrey, encuentra todo tipo de personas, por supuesto que hay personas que son muy buenos católicos, ni más faltaba, personas con una fe muy firme, pero también se encuentra con que hay muchas personas que ya no viven su fe, que tal vez fueron formadas en la fe, pero ya no viven en la fe. Ella resulta haciéndose amiga de una serie de muchachos y de chicas y un día se da cuenta de que en su círculo de amistades, todos sus amigos, todas sus amigas piensan distinto de lo que ella piensa en varios asuntos que son absolutamente claves en la moral católica. Por ejemplo, ella tiene una postura completamente pro-vida. Ella considera que si ha habido una violación y que como fruto de esa violación resultó un embarazo, al que hay que castigar es al violador, no al niño. O sea que ella está en contra del aborto incluso en el caso de violación. Porque ella siente que el castigo hay que aplicárselo al que causó el crimen, no al que es consecuencia inocente de ese crimen. Esa es la convicción que ella tiene. Pero resulta que todos sus amigos, todas sus amigas, da la casualidad de que piensan distinto. Y así como pasa en esto del aborto, pasan muchas otras cosas. Por ejemplo, ella se da cuenta de que dos de sus mejores amigos que están ahí cerca, aunque no son pareja entre ellos, los dos son hombres, los dos están de acuerdo con las relaciones homosexuales, y piensan que México tiene que salir de las cadenas, de los atavismos de la iglesia católica, y tiene que empezar a liberarse, y tiene que empezar a mirar hacia un futuro y un progreso, que es el que marcan los países del norte, sobre todo los países de Europa, Canadá, y en fin, y el mundo llamado desarrollado, y entonces dos de sus amigos están de acuerdo con eso. Y ella empieza a sentirse sola. Ella empieza a sentir que ella es la única que piensa, como piensa, mientras que sus amigos tienen otras ideas. Y ella empieza a ver que la están relegando. Por ejemplo, en su círculo de amigos, ya hacen algunas fiestas, invitaciones, comidas, eso tiene distintos nombres, en algunas partes llaman a eso un junte. Entonces, se reúnen para una comida, para una cena, para una salida, para un paseo, ya no la invitan, porque ella es aburrida. Y ella es aburrida porque ella tiene esas ideas, y esas ideas, qué pereza con esas ideas retrógradas. Y entonces un muchacho, que a ella le gustaba mucho, este fue un momento muy difícil para ella, porque un muchacho que a ella le gustaba mucho, pues evidentemente quería tener algo con ella. Y entonces, bueno, pues este muchacho había visto muchas películas de Hollywood. Y en las películas de Hollywood, primero tienen harto sexo, y a la mañana siguiente se preguntan, ¿tú cómo era que te llamabas? Entonces, empieza siempre por el sexo, y este muchacho, que a ella le gustaba mucho, pues creyó que con ella era lo mismo. Y pensó que si ella venía por allá de Morelos, entonces dijo, bueno, pues si viene de Morelos, y entonces es por allá de familia, de un rancho, de quién sabe dónde está, debe ser muchachita más bien fácil. Y el muchacho, en cambio, considera que está tres o cuatro estratos sociales, por encima del resto del país. Y el muchacho creyó que esta era una chica sencilla, y si es sencilla, pero ella no es una chica fácil. Entonces, cuando este muchacho cree que ya está todo arreglado, para tener sexo con ella, resulta que ella no está de acuerdo. El muchacho entra en impaciencia, y le dice, yo pensé que tú eras mucho más moderna, no pensé que fueras tan mojigata, no pensé que fueras tan retrógrada, mientras tú no saques esas ideas supuestamente religiosas, la religión es la que no te deja ser libre, te quedarás sola, 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 sola. Esas palabras retumbaron en la mente de esta pobre chica, esa noche cuando ella llegó a su camita, ella toda solita en su camita, junto al rosario que le regaló la abuelita, y el sagrado corazón que le regaló su papá, ella se acuesta, y en sobre su almohada sigue resonando una palabra, sola, sola, sola. Pero ella resistió en sus principios, sin embargo cuando le pasó lo mismo con el segundo prospecto de novio, y cuando le pasó lo mismo con el tercer prospecto de novio, y cuando incluso otra chica resultó enamorada de ella, porque ahora hay que ser modernos en México, y lo último es ser LGBT, y entonces otra chica ya quería tener algo con ella, y a ver como tú y yo somos algo, entonces ella llegó a una conclusión. Si yo sigo con la moral de mi papá y de mi mamá, me voy a quedar sola, 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 ¿qué está experimentando esa muchachita? Esa hermosa chica del estado de Morelos, bien educada, muy amada de su papito y de su mamita, que está experimentando esa muchacha, en primer lugar está sintiéndose sola, bueno, pero en primer lugar, lo primero que le está pasando a esa chica que es, la gran mentira, la gran mentira, ¿qué hago? sigo obediente a Dios, y dejando pasar semejante muchacho, caray, que apareció semejante muchacho, se fue el muchacho, llegó otro semejante muchacho, se fue el muchacho, entonces ella se pregunta si ella podrá ser feliz, ¿qué es lo que ella está sintiendo? está sintiendo el poder de la gran mentira, lo mismo siente una persona, no les puede echar todos los chistes así de largos, porque entonces no terminamos, pero es lo mismo que pasa cuando una persona llega a una empresa, y le dicen aquí todo el mundo roba, es decir, o usted se acostumbra a robar y afirmar contratos falsos, o si no, no sirve para esto, entonces la gran mentira, ¿cuál es? que yo tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz, si voy a ser fiel a Dios, entonces voy a ser amargado, fracasado, anticuado, retrógrado, y además, solo, solo, en cambio, si me vuelvo moderno, si me vuelvo moderna, entonces me vuelvo una chica moderna, mente abierta, mente abierta, el que quiera drogarse, que se drogue, que cada uno se acueste con el que quiera, aborto libre, México ha entrado en una nueva era, una nueva etapa, ya somos un país moderno, por fin somos un país donde se puede matar legalmente, además de tanta muerte ilegal, ahora también tenemos muerte legal con el aborto, somos un país moderno, ¿y qué le pasa a esa chica? que después de haberse entregado y mal casado varias veces, de todas maneras se queda, ¿y pero cómo aprenden de rápido? que bien oye, aquí la gente aprende rápido, bien, me gusta eso, esa es la gran mentira, entonces ¿qué pasa? que la gran mentira es como las mandíbulas de un puma, una vez que la gran mentira lo ha mordido a usted, no sale, no sale, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? las consecuencias del pecado son que daña la relación con Dios, con la naturaleza, con uno mismo y con el prójimo, cuatro, las consecuencias del pecado son cuatro, daña la relación con Dios, daña la relación con la naturaleza, daña la relación con uno mismo, y daña la relación con el prójimo, eso es lo que hace el pecado, pero no hemos visto cuál es la respuesta a la gran mentira, tenga paciencia, vamos a presentarlo, a ver, miremos aquí estos apuntes, en la cuarta parte, esta predicación tiene cinco partes, estamos en la segunda, la primera parte era la gran mentira, la segunda parte se llama, consecuencias del pecado, que son básicamente cuatro, se rompe el orden con Dios, se rompe el orden con la naturaleza, se rompe el orden con uno mismo, y se rompe el orden con el prójimo, esas son las consecuencias del pecado, entonces, ¿en qué consiste la ruptura con Dios? eso se ve en el Génesis, después de que el hombre y la mujer han pecado, ya no quieren encontrarse con Dios, se dio cuenta de eso, corrieron por allá a esconderse, entre los árboles del paraíso, entre los árboles del Edén, que Dios no me encuentre, que Dios no me vea, que Dios no me vea, porque no quiero verme denunciado, por mis malas obras, que Dios no me vea, entonces, Dios, ya no es mi aliado, Dios, ya no es mi amigo, Dios, ya no es mi fuerza, Dios, ya no es mi alegría, ¿en qué se convierte Dios, a medida que el pecado avanza? a medida que el pecado avanza, Dios se convierte, en un estorbo, en una amenaza, para mi libertad, entonces, le hacían una entrevista, a un joven de Escandinavia, esos países de Escandinavia, no Suecia, Finlandia, Noruega, le hacían una pregunta, sobre Dios, un muchacho tendrá, como unos 20 años, le decían, ¿usted cree en Dios? y él responde, claro que no, claro que no, entonces, le preguntan, ¿y usted por qué no cree en Dios? y él dice, porque Dios solamente me quita, Dios solamente me quita, me quita cosas, me quita libertad, me quita alegría, Dios no me deja hacer, lo que yo quiero hacer, entonces, Dios, estorba, cuando llega el pecado, Dios, estorba, Dios es un estorbo, Dios fastidia, Dios es mi competencia, por consiguiente, no quiero tener que ver con Dios, esa es una consecuencia grave del pecado, ¿por qué? porque resulta que bien dijo San Agustín, que nosotros estamos hechos, para alegrarnos en Dios, y para vivir en Dios, entonces, cuando peleamos con Dios, cuando nos separamos de Dios, los que perdemos, somos nosotros, la gran alegría, está en él, en conocerle, dice nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 17, de San Juan, en esto consiste, la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre Celestial, y a tu enviado, Jesucristo, yo peleo con Dios, y estoy renunciando, a esa vida eterna, y uno lo ve, en los autores, que han renunciado a Dios, entonces, ¿cuál es el reinado, que ellos proponen? ellos proponen, el reinado del hombre, pero resulta, que el reinado del hombre, siempre es el reinado, de unos cuantos, escriba esa frase, que le conviene, el reinado del hombre, siempre es el reinado, de unos cuantos, Marx prometió, el reinado, del proletariado, y quienes reinaron, el partido comunista, solamente, el que reina ahí, es el partido comunista, Fidel Castro, prometió, el reinado, de la igualdad, finalmente, la fortuna, de Fidel Castro, es de miles, de millones de dólares, eso fue lo que, le dejó a sus herederos, miles de millones, cuantos de esos miles, de millones, llegaron al pueblo cubano, gotas, gotas, y sobras, todo quedó, para la clase, que gobierna, y eso es lo que sucede, siempre en el marxismo, en el marxismo, siempre sucede eso, se promete para todos, pero solamente alcanza, para unos cuantos, el capitalismo, no es muy distinto, el capitalismo, siempre termina, siendo capitalismo salvaje, siempre es igual, entonces, en la obra, la riqueza de las naciones, se anuncia, que el mercado, el mercado libre, va a dar, gran igualdad, el mercado libre, es la gran promesa, de igualdad, porque si hay mercado libre, finalmente, los precios, terminan regulados, por la oferta, y la demanda, si tú quieres ser, muy codicioso, no vas a poder vender, si tú quieres comprar, muy barato, no vas a encontrar, quien te venda, así que el mercado libre, promete igualdad, y prosperidad, para todos, en la práctica, el mercado libre, produce monopolios, los monopolios, producen explotación, de los más pobres, y los más pequeños, o sea, que ya se trate, de capitalismo, se trate de marxismo, finalmente, las promesas, no se cumplen, entonces, la primera consecuencia, del pecado, es pelear con Dios, y cuando se pelea, con Dios, que es lo que anuncian, los filósofos, entonces, filósofos, como Federico Nietzsche, filósofos, como Jean Paul Sartre, filósofos, como todos estos ateos, hablan del reinado, del hombre, pero el reinado, del hombre, siempre es el reinado, de unos cuantos hombres, Nietzsche, hablaba del super hombre, pero el super hombre, en la práctica, significa, el que tenga, mayor crueldad, y mayor fuerza, para imponerse, y aprovecharse, del chiquito, del pequeñito, eso es lo que significa, el reinado del hombre, y en eso, es en lo que termina, el reinado del hombre, entonces, consecuencia del pecado, es pelear con Dios, para crear el falso reinado, del hombre, segunda consecuencia, del pecado, se daña el orden, con la naturaleza, en que consiste, que se daña el orden, con la naturaleza, consiste en esto, consiste, en que, o idolatramos, a la naturaleza, o destruimos, la naturaleza, roto, el equilibrio, que el creador, quería que tuviéramos, con la naturaleza, entonces, nuestra relación, con la naturaleza, se deforma, en una de dos, maneras, o se deforma, cayendo, en la explotación, irresponsable, de la naturaleza, como denuncia, el Papa Francisco, en su encíclica, laudato si, o se destruye, la naturaleza, de manera irresponsable, en un informe, de la ONU, se dice, que la especie humana, está a punto, de causar la extinción, de cerca de un millón, de especies, animales y vegetales, en las próximas décadas, si no tomamos en serio, lo que es este planeta, entonces, roto el orden, con la naturaleza, convertimos a la naturaleza, en una especie, de fuente, como si fuera infinita, para saciar nuestros deseos, y de un modo irresponsable, destruimos la naturaleza, es lo que podemos llamar, el gran pecado ecológico, pero cuidado, porque está también, el otro extremo, la idolatría, de la naturaleza, la idolatría, de la naturaleza, en tiempos, de nuestros indígenas, en estas tierras, y en las tierras mías, en que consistía, la idolatría, de la naturaleza, ah, pues consistía, en que adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban las montañas, entonces, por ejemplo, en tierras, de la muy querida Guatemala, nuestro vecino aquí, en tierras de Guatemala, todavía hay gran cantidad, de indígenas, que hablan del espíritu, de tal montaña, y el espíritu, de la otra colina, y el espíritu, del volcán, y entonces, todo el mundo, se ve lleno, repleto de espíritus, pero eso era, en la antigüedad, ahora pocas personas, piensan así, pero ahora surgen, otras idolatrías, de la naturaleza, idolatrías, de las fuerzas, naturales, a través, de las gemas, a través, de los aromas, entonces, ese es el mundo, de la nueva era, entonces, la nueva era, con todas sus prácticas, semi mágicas, implica un re encantamiento, de la naturaleza, es decir, un tratar a la naturaleza, como una fuente, de poderes mágicos, roto, el pecado, rompe el orden, querido por Dios, con la naturaleza, y entonces, caemos en uno, de dos extremos, o destruimos, la naturaleza, de una manera irresponsable, o adoramos, a la naturaleza, de una manera, ingenua, ridícula, y en el fondo, irracional, pero tal vez, uno de ustedes, con la inteligencia, que Dios les ha concedido, me va a hacer la pregunta, y entonces, que era lo que Dios quería, cual era el orden, querido por Dios, con la naturaleza, lo escribe, el libro del Génesis, la palabra clave es, jardín, que se hace con un jardín, se cuida, y se cultiva, yo disfruto del jardín, por la hermosura, de sus flores, por la delicia, de sus aromas, por lo delicioso, de sus frutos, pero yo no destruyo, el jardín, entonces, cual es la palabra, que describe, la relación correcta, con la naturaleza, jardín, y que hemos de ser, los seres humanos, con respecto, a la naturaleza, jardineros, que cuidan, y cultivan, la naturaleza, sin idolatrarla, pero ese orden, queda destruido, por el pecado, y por eso, el pecado, nos lleva a uno, de esos dos extremos, o al pecado, de destrucción, o al pecado, de idolatría, el pecado, de destrucción, es una irresponsabilidad, irracional, el pecado, de idolatría, es una ingenuidad, irracional, eso hace el pecado, que hace el pecado, con respecto, al prójimo, dejemos de último, la relación, de uno con uno mismo, o del orden, de cada uno, consigo mismo, que hace el pecado, con respecto, al prójimo, también lo hemos dicho, otras veces, conviene repetirlo aquí, el pecado, rompe el orden, querido por Dios, con el prójimo, cuál era el orden, que Dios quería, con mi prójimo, a Dios quería, que yo viera, en el prójimo, mi hermano, tú eres un fruto, del amor de Dios, Dios, se ha retratado, en ti, Dios te mira, como a su hijo, Dios me mira, como a su hijo, que somos tú y yo, hermanos, de parte de Dios, nosotros los cristianos, diremos hermanos, en Cristo, ese era el orden, querido por Dios, hermanos, hermanos, hijos de un mismo padre, pero ese orden, se rompe con el pecado, y cuando se rompe el orden, el orden querido por Dios, en la relación con el prójimo, que queda, quien es el prójimo, el prójimo, es una herramienta, el prójimo, es un juguete, el prójimo, es mi rival, o el prójimo, es mi satélite, esto lo hemos comentado, en otras predicaciones, que significa, que el prójimo, es una herramienta, que yo me aprovecho de él, mientras me sirva, eso sucede, en el capitalismo salvaje, hoy por hoy, muchas empresas, se están aplicando, un régimen de miedo, para mantener a la gente, trabajando, hasta reventarla, y si tú vas a perder, tu trabajo, lárgate, que ya hay otro, que lo quiere, explotación, en misericordia, el ser humano, tratado como un esclavo, como una máquina, como un engranaje, de una gigantesca máquina, que sólo produce ganancias, o el prójimo, es visto como un juguete, es decir, únicamente, para mi deleite, es el caso, de la pornografía, es el caso, del turismo sexual, denunciado muchas veces, por el Papa Francisco, es el caso, de la prostitución, es un juguete, es para mi diversión, toda persona, que es cómplice, en el uso de la pornografía, así sea pornografía gratuita, toda persona, que ve pornografía, está fortaleciendo al demonio, el poder del demonio, ¿por qué? porque resulta, que la fuerza, de la pornografía gratuita, está en los anuncios, y está en el número, de visualizaciones, los videos pornográficos, todos lo sabemos, ese es el mundo de internet, se cotizan, por el número, de visualizaciones, aunque sea pornografía, que tú ves gratuitamente, tú eres culpable, de hacer fuerte al enemigo, porque a medida, que tú estás viendo, pornografía, estás tratando, a esos seres humanos, como si fueran juguetes, para tu diversión, y placer, y estás fortaleciendo, esa industria perversa, entonces, el prójimo, se mira como una herramienta, esa es la explotación, o se mira como un juguete, o se mira como un rival, es el caso, de entre Caín y Abel, en el momento, según el relato bíblico, cuando nacen Caín y Abel, había cuatro personas, en el mundo, no, pero ya no cabían, ya no cabían, ya había que eliminar a uno, eso es lo que piensa Caín, entonces, date cuenta, que necesariamente, se llega, al homicidio, porque es mi rival, porque estorba, el otro, es mi enemigo, el otro, es el que no me deja, ampliar mi ganancia, y el que no me deja, ampliar mi imperio, el otro, es el que estorba, la mentalidad, de estorbo, para el ser humano, siempre empieza, con los más pequeños, estorba, el bebé no deseado, estorba, la raza, que me fastidia, estorba, el niño discapacitado, estorba, el anciano, que ya no produce, estorba, siempre es estorbo, esa es, consecuencia, del pecado, el otro, no es mi hermano, el otro, es mi rival, es el que se está, es el que me está, quitando, lo que a mí me interesa, es mi rival, entonces, fíjate, donde entra el pecado, se daña la relación, con el prójimo, porque, porque el otro, se vuelve, herramienta, se los está aprendiendo, herramienta, o se vuelve, juguete, o se vuelve, rival, o se vuelve, satélite, que llamamos satélite, satélite, es muy parecido, a herramienta, satélite, es cuando yo empiezo, a mirar a la otra persona, como alguien, que está únicamente, girando alrededor de mí, como los satélites, alrededor de los planetas, o de otros cuerpos celestes, ese es el satélite, se nota perfectamente, en el machismo, el machismo, que es, el machismo, es, yo soy el centro, y mi mujer, alrededor de mí, solucionándome la vida, dándome alegría, arreglándome los problemas, ella, para la ropa, ella, para la cocina, ella, para la cama, ella, para que todo funcione, ella, para que los hijos, queden bien criados, y yo, yo que, yo en el centro, disfrutando, y ella, que de hartas vueltas, hartas vueltas, que eso la mantiene delgada, esa es la mentalidad, de satélite, porque no están funcionando, muchas parejas hoy, porque mucho hombre, sigue mirando a la mujer, como un satélite, pero ahora, muchas mujeres, aprendieron a mirar a los hombres, como satélite, entonces, resulta, entonces, resulta, que, él, espera que ella gire alrededor de él, y ella, espera que él gire alrededor de ella, y al final, acaban mareados, ese es el problema de los satélites, entonces, tercera consecuencia del pecado, el pecado, destruye la relación con el prójimo, el papá, mira al hijo, como que este es el que va a continuar los negocios de la familia, el hijo mira al papá, como este es el cajero automático, que tengo ahí en la casa, nos estamos utilizando, se daña la relación, entre unos y otros, quiero hacer una anotación, antes de seguir adelante, quiero hacer una anotación, que siempre la hago al hablar de este tema, tenga cuidado usted, con el uso falso, de la palabra fraternidad, el gran ideal, de la relación con el prójimo, es la relación fraterna, la relación fraterna que es, que tú y yo somos hermanos, y porque somos hermanos, porque somos hijos del mismo padre, pero hubo en 1779, una cosa que se llamó la revolución francesa, y el ideal de la revolución francesa, era la libertad, libertad, la igualdad, y la fraternidad, pero la fraternidad, de la revolución francesa, con todo respeto, para el pueblo francés, es una fraternidad ridícula, porque es una fraternidad sin papá, ellos anuncian fraternidad, pero no hay papá, porque oficialmente, la revolución francesa, es agnóstica, y aún más que agnóstica, es atea, entonces, ¿cómo vamos a ser hermanos, si no hay papá? Entonces, la fraternidad, se queda finalmente, en términos, de una simple camaradería, de una simple convivencia ciudadana, el curso de la historia, ha mostrado, que esa fraternidad sin Dios, termina vacía, los tres ideales, de la revolución francesa, que son hoy en Francia, la libertad, significa individualismo, la igualdad, significa huelgas, todos los días, y la fraternidad, significa que tenemos leyes, para convivir, como ciudadanos, leyes, que cada vez, están más rotas, como ustedes pueden ver, todos los días, en las noticias, sobre Francia, entonces, el pecado, rompe la relación, con Dios, ahora Dios, no es mi padre, ni es mi aliado, ni es mi fuerza, ni es mi alegría, es mi enemigo, el pecado, rompe la relación, con la naturaleza, termino idolatrando, a la naturaleza, como propone, la nueva era, o termino, destruyendo, la naturaleza, como denuncia, el Papa, en laudato si, el pecado, rompe la relación, con el prójimo, como la rompe, porque convierto, al prójimo, en mi herramienta, o en mi juguete, o en mi rival, o en mi satélite, el pecado, rompe la relación, con uno mismo, el pecado, rompe el orden, que uno debería tener, en la manera, de quererse, el pecado, hace que tú, no te puedas, querer rectamente, te voy a describir, lo que hace el pecado, a veces, te levanta, y te exalta, con una soberbia, absurda, y a veces, te hunde, con una depresión, profunda, te levanta, con soberbia, te hunde, con depresión, te levanta, con soberbia, te hunde, con depresión, te levanta, con soberbia, te hunde, con depresión, porque repito el gesto, porque cuando yo era niño, nos hacían un ejercicio, en el colegio, usted toma un alambre, y usted lo dobla, de para abajo, y después lo dobla, de para arriba, y después lo dobla, de para abajo, y después lo dobla, de para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿qué pasa con ese alambre? Se parte, se rompe, eso es lo que está pasando, con el ser humano, el ser humano, se levanta, con soberbia, porque soy inteligente, porque soy racional, porque puedo organizar el mundo, según mi capacidad, y luego se hunde, con depresión, la vida es un asco, nada tiene sentido, no hay verdadera amistad, el amor no existe, luego se levanta, con soberbia, somos lo más adelantado, somos la sociedad, tecnológicamente, más avanzada, ya casi tenemos, computadores cuánticos, luego se hunde, con depresión, están destruyendo, el planeta, la gente es irresponsable, los gobiernos, son una porquería, se levanta, con soberbia, se hunde, con depresión, se levanta, con soberbia, se hunde, con depresión, se levanta, con depresión, se levanta, y que termina sucediendo, la gente se revienta, hermanos, estamos viviendo, una epidemia, de suicidios, en el mundo entero, es de los, de lo que no sale, en las noticias, miren cifras, de suicidios, no me crean a mi, por favor, vayan a las estadísticas, y donde está creciendo, donde está creciendo, el porcentaje, de suicidios, de manera más acelerada, en niños y jóvenes, se levanta, con soberbia, se hunde, con depresión, tiene que aprender, a decirlo rápido, así como yo he practicado, yo practique varias horas, se levanta, con soberbia, con depresión, se levanta, con soberbia, con depresión, se levanta, con soberbia, si usted no sabe, decirlo rápidamente, practique, practique un rato, y que termina sucediendo, que la vida se rompe, que la vida se rompe, la gente se vuelve, incomprensible, eso es lo que quiere, el pecado, entonces, que hace el pecado, con respecto a Dios, que tú mires a Dios, como un enemigo, que no te deja ser libre, que hace el pecado, con respecto a la naturaleza, que tú la idolatres, como quiere la nueva era, o que la destruyas, con la irresponsabilidad, industrial salvaje, de nuestro tiempo, que más hace el pecado, el pecado destruye, la relación con el prójimo, y ese prójimo, puede ser tu esposa, ese prójimo, puede ser tu novio, ese prójimo, puede ser tu empleado, que hace el pecado, con respecto al prójimo, lo convierte, en tu herramienta, o lo conviertes, en tu juguete, o lo conviertes, en tu rival, o lo conviertes, en tu satélite, que hace el pecado, con respecto a uno mismo, ahí es donde, hay que practicar, se levanta con soberbia, se hunde con depresión, se levanta con sobrevisión, se levanta con sobrevisión, y con depresión, y al final, la gente se rompe, y que es lo que quiere la gente, que está rota por dentro, legalicen la eutanasia, caray, eutanasia, eutanasia, eutanasienme, y quien sonríe, desde el infierno, Satanás, eso es lo que quiere Satanás, un mundo, donde Dios sea odioso, donde la naturaleza, sea, mitad templo pagano, y mitad basurero, invivible, donde la vida, con el prójimo, sea infierno, y donde la gente, esté rota por dentro, desde su infancia, eso es lo que quiere el diablo, cuáles son entonces, los sellos del diablo, los sellos del diablo, son cinco, los sellos del diablo, son cinco, son estos, dureza, idolatría, miedo, desesperanza, y cinismo, hay que aprender, a copiar rápido, por favor, así como hablan rápido, hay que copiar rápido, dureza, no me importa a nadie, ni me importa nada, idolatría, cada uno verá, que tiene en su mente, en su corazón, a quien sigue, a quien le entrega la vida, miedo, uy, el miedo es terrible, porque el miedo, es lo que uno más esconde, el miedo es terrible, dice la carta, a los hebreos, que Cristo liberó, a los que por miedo, a la muerte, vivían como esclavos, del demonio, ahora en el descanso, que tengamos, después de la oración, usted debe buscar, esa frase, eso está en la carta, a los hebreos, yo sé lo que ustedes, van a hacer, pero no me pongo bravo, yo sé que ustedes, lo van a buscar, en internet, yo sé, yo los conozco, sé que ustedes, lo van a hacer, que es lo que dice, la carta a los hebreos, que Cristo salvó, no estoy citando, literalmente, a aquellos, que por miedo, a la muerte, vivían como esclavos, del demonio, miedo, y el miedo es terrible, la gente hace, muchas cosas, por miedo, mire, sobre todo, yo les digo, a las queridas, damas, señoras, señoritas, y sobre todo, las niñas, niñas y jóvenes, esto va sobre todo, para ustedes, los peores errores, que ha visto, este sacerdote, que ya va avanzando, yo soy consciente, de mi edad, estoy a punto, de cumplir 54, soy consciente, de mi edad, o sea, ya pronto, te habrá que decir, que estoy en la tercera edad, luego, que viene, ya lo he explicado, la cuarta edad, y después, de la cuarta edad, que viene, se llama, pretumba, entonces, hermanos, yo voy llegando, a los 54, años de edad, por cierto, todavía no he recibido, regalos, por aquí, bueno, no importa, entonces, mire, créanme esto, señoritas, niñas, las peores, las peores, las peores, las peores, las peores, las peores, se toman por miedo, ¿y cuál es el miedo? Quedarme, esta gente es increíble, increíble, oiga, cuidado con el miedo, el miedo es sello del pecado, de los sellos del pecado, los sellos del diablo, son dureza, idolatría, miedo, desesperanza, y de la desesperanza, el cinismo, y el cinismo, ¿en qué consiste? en el orgullo de pecar, esos son los sellos del diablo, pasemos a las respuestas, mis hermanos, porque esto va avanzando, el tiempo se nos acabó, respuestas, ¿cómo nos da Cristo respuesta a todos estos desastres? Empezando por la gran mentira, porque no se me olvida que nosotros si hablamos de la gran mentira, pero no presentamos el antídoto contra la gran mentira, ¿cuál es el antídoto? El antídoto de la gran mentira, es la revelación, de la bondad, unida a la obediencia, la gran mentira, es obligarte, a escoger, la gran mentira es, o eres obediente, o eres feliz, pero viene Cristo, es en Cristo donde se vence la gran mentira, viene Cristo, y en Cristo, se vence, la gran mentira, porque Cristo, obediente al Padre, y maestro y guía en la obediencia al Padre, es la expresión pura de la bondad, claro, lo que el demonio quiere, es que tú veas a Dios como tu enemigo, como que a Dios no le importa a quien eres tú, pero cuando llega el amor de Cristo, ¿cómo voy a negar, que yo le importo a Dios? ¿cómo voy a negar, que soy importante para Dios, si Él ha derramado su amor sobre mí, ¿cómo lo puedo negar? no lo puedo negar, no lo puedo negar, entonces Cristo, con la abundancia de sus milagros, con la sabiduría de su predicación, con el poder de sus exorcismos, con la compasión que irradia todo su ser, está mostrando el verdadero rostro de Dios, le dijo el apóstol Felipe, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta, y respondió Jesucristo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, de manera que Cristo es el que desarma la gran mentira, y el que experimenta la bondad de Dios, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, queda libre de la gran mentira, es lo mismo que sucede con la iglesia, al fin y al cabo, la Santa Iglesia es el cuerpo de Cristo, a una persona le dicen, esos curas son unos desgraciados, homófobos, pederastas, escandalosos, hipócritas, inquisidores, y además, gordos, y en eso lo conocen a uno, y efectivamente uno es gordo, no contento con eso, dominico, de los de la Inquisición, hermano, de los de la Inquisición, mire usted las películas de la Inquisición, y verá este mismo hábito, y sacuden así la mano, como yo, mandaron a Cuernavaca, uno de la Inquisición, entonces, a uno le dicen una montaña de cosas terribles sobre la iglesia, terrible, pero el día que usted está, no con un sacerdote, de los que presentan las noticias, sino con un sacerdote real, que le habla con paciencia, que lo bendice, y como a veces suceden milagros, porque no hay que a mí me han pasado, yo le contaba a unos amigos, que hay sobre esta tierra ya doce niños, que no iban a nacer, porque los médicos decían, ustedes son estériles, adopten, les decían, adopten, oiga, y semejante pecador, y además inquisidor y gordo, como soy yo, semejante pecador, y yo he rezado por parejas, el primero de esos niños, que no debían nacer, ya es mayor de edad, y entonces nos pusimos a orar, yo siempre oro, y vamos a hacer hoy una oración especial, por las parejas, que no han podido tener hijos, oiga, y se pone un a orar, se pone un a orar, una pareja, que no podía tener hijos, yo siempre hago lo mismo, ya hoy hice una oración de esas, siempre hago lo mismo, en primer lugar, a mí me interesa mucho, que reciban el sacramento del matrimonio, por supuesto, entonces, ¿qué hago yo? siempre le digo a la dama, póngase aquí de pie, siempre le digo al esposo, ponga usted su mano, porque a la esposa, solo la debe tocar el esposo, ponga usted su mano, señor, sobre el vientre de su esposa, y él pone la mano, sobre el vientre de la esposa, entonces, yo tomo mi mano, esta mano de sacerdote, que ha sido ungida, el día de mi ordenación, yo tomo mi mano, y yo oro, sobre la mano del esposo, sobre la mano del esposo, para bendecirlo a él, y a través del sacramento del matrimonio, bendecir el vientre de esa mujer, y así empezamos a orar, y hace cerca de 20 años, tengan en cuenta que yo ya llevo 27 sacerdotes, un poco más de 20 años, hicimos esa oración, y la que no podía tener hijos, que era una vecina, de allá de la casa de mi madre, una muchacha, ya llevaba varios años, no podían tener hijos, oiga, ya ha quedado embarazada, y me llega la noticia, los médicos, no podían creerlo, porque médicamente, se supone que, no había nada que hacer, pero es que acuérdese, que lo que es imposible, para los hombres, no es imposible, para Dios, amén, si amén, salió sin ganas, aquí no veo mucha fe, en este asunto, lo que es imposible, para los hombres, lo que es imposible, para los hombres, claro que sí, claro que sí, mire, siendo yo quien soy, y hay gente que se ha curado, hay gente que se cura, de un cáncer, eso ha pasado, claro que el milagro, más bonito, o el más chistoso, ese no es bonito, sino el chistoso, el milagro más chistoso, que yo he visto, sucedió por ministerio, de otro sacerdote, yo estaba ahí, acompañando, concelebrando, yo era ahí, ayudante pues, y este padre, con un gran don de sanación, estaba orando, y se curó mucha gente, en esa sesión, mucha gente, y la que me pareció, más simpática, fue una señora, que llevaba, no sé cuántos años, en que necesitaba, utilizar gafas, como yo, ese no es un milagro, que fuera, como tan indispensable, diría uno, oiga, y el señor la curó, y no tuvo que volver, a usar gafas, la señora, me parece un milagro, como tan simpático, yo lo llamo, un milagro simpático, en cambio, yo por ejemplo, aquí me quito estas gafas, entonces ya más o menos, no sé, de dónde quedó la gente, pero, el señor hace su obra, ¿por qué les estoy contando esto? porque, esas personas, que se burlan, tanto de Dios, y de Cristo, y de la iglesia, y sobre todo de nosotros, los sacerdotes, son unos desgraciados, ni todos, son unos pederastas, corruptos, depravados, cuando una persona, recibe un milagro de esos, ya no importa, lo que le digan, ya esa persona sabe, habrá pecado, ciertamente hay pecado, en la iglesia, hay gente que ha cometido, yo también he cometido pecados, ni más faltaba, pero, ya la acusación así, ya no tiene fuerza, es decir, ha quedado derrotada, la gran, mentira, cuando uno experimenta, la bondad de Dios, cuando uno conoce, la bondad de Dios, claro, yo no voy a decir, que los sacerdotes, ni que somos todos buenos, ni que todos lo hacemos bien, no, uno puede tener errores, pero es tanto, el bien, que Dios hace, a través de los sacerdotes, y yo les digo una cosa, me perdonan, que les hable así, directo, y a la cara, México tendrá, que pedirle perdón a Dios, porque el país, donde se asesinan, más sacerdotes, es este, en el mundo, este es el país, donde mueren, más sacerdotes, y a mí eso me parece, terriblemente doloroso, no sólo, porque sean sacerdotes, sino por la ofensa a Dios, y yo les pido el favor, de que ustedes, con espíritu de humildad, los que me están oyendo, y me están entendiendo, hagan oración, pidiéndole perdón a Dios, por eso que está pasando, en este país, porque tristemente, este país, al que yo amo, desde mi infancia, porque yo México, no lo quiero desde ayer, ni desde anteayer, este país, que yo amo, desde mi infancia, es el país, que tiene las peores, estadísticas, en muerte de sacerdotes, y en muerte de periodistas, eso está pasando, aquí en México, pero vamos a ponernos, en la tarea, y en la oración, y vamos a ponernos, en la conversión, y en el amor, porque yo sé también, por qué México, es tan odiado, yo sé que México, es tan odiado, porque México, desde el principio, de su existencia, como país cristiano, ha sido amado, porque lo que ha sucedido, en México, no ha sucedido, en ninguna otra parte, del mundo, y ustedes saben, de quien estoy hablando, estoy hablando, de nuestra señora, de Guadalupe, que me hace el favor, le da un aplauso, a la Virgen, hermanos, ella, ella, es la razón, por la que México, es odiado, ella, por eso, el demonio, ataca, como ataca, pero, de la mano, de ella, y con la fuerza, de la oración, sobre todo, el Santo Rosario, la victoria, está de parte de ella, y está de parte, de ustedes, benditos, creyentes, mexicanos, ustedes, tienen la victoria, y nosotros, los que conocemos, y queremos, y amamos a México, estamos orando, por este hermoso país, porque esa, no es la única amenaza, el problema, no son solo, las matanzas, y las muertes, de sacerdotes, ustedes saben, que México, está rodeado, de enemigos, en este momento, enemigos espirituales, estoy hablando, ustedes saben, que México, está rodeado, de gravísimos, peligros espirituales, y por eso, yo vine, con el mayor amor, a este encuentro, con el mayor amor, del mundo, porque yo sé, que los que le debemos, tanto a México, tenemos el deber, de orar, y de amar este país, para ayudar, a la victoria, plena de la Guadalupana, mis hermanos, hay que luchar, por esa victoria, entonces, cuáles son las respuestas, la primera respuesta, es, la primera gran respuesta, es, Cristo mismo, la bondad, unida a la obediencia, segunda respuesta, como se le responde, a Satanás, primero, con la bondad, en la obediencia, para mí, la expresión, más perfecta, de la bondad, en la obediencia, me la dio, una religiosa, que tenía, muchas dudas, sobre si entrar, o no entrar, al convento, ella se sentía, llamada, pero tenía miedo, y el demonio, la estaba empezando, a manipular, y a frenar, con el miedo, y sabe, como venció ella, un día, se fue a orar, ante el Santísimo, y cuando se levantó, miró, al centro, a la bendita, hostia, adorable hostia, consagrada, y le dijo a Jesús, estas palabras, que son como un, estas palabras, que son como un exorcismo, dijo ella, Jesús, váyame bien, o váyame mal, voy a hacer tu voluntad, eso es lo que vence, porque claro, el demonio, quiere encerrarlo a uno, en el miedo, la frase que vence, es esa, la bondad, en la obediencia, váyame bien, o váyame mal, yo voy a hacer lo correcto, y el demonio, me dice, te vas a quedar sola, te vas a quedar solo, pues me quedaré sola, y estaré contigo, para mi lo bueno, es estar junto a Dios, hacer del Señor, mi refugio, dice la palabra del Señor, en la práctica, no sucede así, en la práctica, las que se quedan solas, y bien manoseadas, y bien usadas, son las otras, esas si quedan bien usadas, bastante, bastante usadas, pero aunque me quedara sola, tiene que decir la mujer, aunque me quedara sola, voy a ser fiel a ti Señor, váyame bien, o váyame mal, esa frase es muy poderosa, cuando usted tenga una duda, cuando usted sienta, sobre todo le hablo a las mujeres, cuando usted sienta, que la van a extorsionar, porque el demonio, quiere extorsionarla con esa frase, usted aplica ese principio, váyame bien, o váyame mal, yo sigo con Cristo, con Cristo me voy a quedar, por allá en Estados Unidos, le hicieron una canción, a esa frase, que solté en una predicación, nunca me aprendí esa música, pero era bonita, váyame bien, o váyame mal, con Cristo me voy a quedar, eso tiene ahí su ritmo, toca ver que esta gente, con un poquito menos de batería, le haga, haga una canción con eso, entonces, esa es la primera gran respuesta, al demonio, váyame bien, o váyame mal, y uno tiene que tener, esa resolución, porque, como bien nos ha dicho, el Papa Francisco, varias veces, con el demonio, no se negocia, no señor, váyame bien, o váyame mal, yo sigo, con Cristo, con Cristo me voy a quedar, segunda respuesta, frente al demonio, la alegría en el bien, dice San Pablo, en la carta a los filipenses, alegrense en el Señor, no lo dice, como consejito piadoso, lo dice, como grito de batalla, y de victoria, alegrense, el demonio, poco puede, con un alma alegre, en cambio, hay una frase, que se me quedó, y ya se me olvidó, hasta el autor, ustedes lo pueden buscar, la frase dice, al demonio, le gustan las almas tristes, porque son su juguete, cuidado, con la tristeza, cuidado, cuidado, con la tristeza, porque usted va entrando, en la tristeza, y como el corazón humano, no está hecho, para la tristeza, porque el corazón humano, no está hecho, para la experiencia, del bien, entonces la persona, que está triste, está muy vulnerable, para que le propongan, algo, con que alegrarse, y ese algo, seguramente, no es bueno, ni para tu cuerpo, ni para tu alma, ni para tu eternidad, entonces, segunda gran respuesta, alegría, alegría en el bien, hay que cultivar, la alegría, por eso, tiene uno que tener, también una chispa, de buen humor, San Pablo dice, que su conversación, tenga algo de sal, lo cual quiere decir, también, por favor, no sean gente aburrida, había un niño, que rezaba, de la siguiente manera, que me parece, una gran lección, el niño rezaba, de la siguiente forma, él se arrodillaba, al pie de su cama, y decía, Diosito, que los malos, se vuelvan buenos, y que los buenos, se vuelvan alegres, porque hay mucho bueno, que es aburrido, hay mucho bueno, que es amargado, entonces, si usted, por ejemplo, le va a hablar, de castidad, vamos a hablar, de la castidad, y lo primero, que usted hace, es poner así, una cara de cactus, para hablar, de la castidad, la castidad, es una gran noticia, para el corazón humano, la castidad, es la noticia, de que se puede, amar con pureza, y sin remordimientos, la castidad, es una gran noticia, usted no puede vender, la castidad, con mala cara, usted no puede vender, el evangelio, con mala cara, porque si yo vengo, donde usted, y le digo, ahí le traigo, una buena noticia, usted me dice, hágame el favor, se devuelve, la buena noticia, es una buena noticia, la alegría, es clave, mis hermanos, segunda respuesta, a ver, la primera, cuál era, la bondad, en la obediencia, la segunda, cuál es, alegría, en el bien, la tercera, la tercera, también es recomendación, del Papa, austeridad, y prudencia, una vida de lujo, una vida de placeres, exóticos o refinados, aunque sean, placeres exóticos, refinados, lícitos, entre comillas, una vida de lujo, de placeres exóticos, es una vida, en extraordinario peligro, yo oí el testimonio, de un hombre, que andaba buscando, placeres, él da su testimonio, de conversión, y entran al cuenta, yo me fui, por el lado del sexo, y cada vez, buscaba, placeres más exóticos, y más intensos, y más raros, y más fuertes, y llegó el momento, en el que dije, bueno, y que se sentirá, con un hombre, eh, el que va, por el placer, exótico, y refinado, tarde o temprano, termina cruzando, las líneas, de la moral, de una, o de otra forma, o de muchas formas, por eso, el demonio, quiere que legalicemos, todos los pecados, esta semana, para tristeza de mi alma, en la ciudad de Denver, Colorado, se aprobó, el uso, recreativo, entre comillas, de hongos psicodélicos, es una nueva forma, de drogas, ustedes saben que Colorado, fue el primer estado, del país, del país vecino, de los Estados Unidos, el primer estado, que aprobó la marihuana, ahora ya aprobaron, también los hongos, eh, para drogarse, ¿por qué? ¿por qué a nuestros gobiernos, y por qué al demonio, le interesa, que uno sea drogadicto? porque cuanto más, idólatras, más embrutecidos, cuanto más embrutecidos, más esclavos felices, hermanos, cuidado con el placer, exótico, cuidado con el placer refinado, ciertas, comodidades, modestas, una vida sencilla, acuérdate lo que dice, la primera carta de Pedro, lo dice de las mujeres, también, se aplica para nosotros, los hombres, no busquen, tanto refinamiento, el refinamiento, que mal educa, tus sentidos, en la intensidad, de los placeres, te prepara, para romper, las normas propias, de la moral, entonces, tercera victoria, contra el demonio, austeridad, una vida medida, no estés buscando, placer a todas horas, estamos hablando, de las victorias, sobre el demonio, mire, van tres, la primera, cultivar la bondad, en la obediencia, frase clave, váyame bien, o váyame mal, la segunda, pedir, cultivar, y trabajar, la alegría, en el bien, almas tristes, no, porque tarde o temprano, nos volvemos vulnerables, tercera, austeridad, hay que cultivar, la austeridad, nada, andar detrás, de placeres exóticos, placeres raros, intensos, repetidos, cada vez más fuertes, cuarto, que casi lo he debido, poner de primero, obviamente, una vida de oración, cuanto más gozosa, intensa, frecuente, amorosa la oración, más, más, y más grande, es tu victoria, que es lo primero, que hay que hacer, para quitarle la fuerza, a un aparato eléctrico, desconectarlo, es lo primero, lo primero, se volvió loca, la aspiradora, se desconecta, se le quita la fuerza, incluso con esos aparatos, modernos, que llaman computadores, hay ocasiones, en que el único, remedio es, control, al, del, y ya muere, el computador, entonces, lo que hay que hacer, se reinicia, entonces, lo que hay que hacer, siempre es, mantenerse conectado, el demonio, lo principal, que quiere, es que tú te desconectes, que tú te desconectes, que dejes de orar, y utilizará, todo tipo de estrategias, las cuales no voy a enumerar, ahora estrategias, como por ejemplo, hacerte decir, esta oración no vale, estoy demasiado distraído, estoy demasiado aburrido, esto está muy rutinario, mejor no hago nada, mejor aprovecho para hacer otra cosa, no dejes la oración, en la oración está tu victoria, ¿cuál es el principal pecado, de la renovación carismática católica? que para cantar, buenos, para aplaudir, buenos, movimiento de cadera, gana Cuernavaca, yo me he dado cuenta, que aquí la edad no importa, ni el peso, salen ahí con sus alabanzas, movimiento de cadera, y yo digo, ¿en qué momento se descoyunta esa señora? y no, nada, la cadera le responde, pero ¿cuál es el pecado de la renovación carismática? falta oración personal, ¿sí o no? esa es la realidad, es que me permito contarles, que yo conocí, le digo, ¿qué tiempo tengo yo de conocer la renovación carismática? yo la conocí, me da pena, 45 años hace que yo conozco la renovación carismática, algo tendré que haber aprendido, ¿no? algo, entonces, ¿cuál es el pecado de la renovación carismática? que cuando se trata del congreso, la alabanza, el canto, el brinco, la cadera, perfecto, cuando se trata de ser perseverantes, tu oración de la mañana, que no falte, tu oración de la tarde o la noche, que no falte, tu examen de conciencia, que no falte, ahí es donde faltamos, y por eso, mucho del crecimiento, que Dios, quisiera darle a la renovación carismática, no se lo ha podido dar, por falta de oración, oramos mucho, pero solo en grupo, oramos mucho, pero con demasiada bulla, que no me pongan bravos, los del ministerio de música, que por ahí me están oyendo, ahí veo que me hacen mal las caras, pero la verdad es esa, tienen que tener también oración suave, no todo tiene que ser bulla y bulla y bulla, hay que hacer oración suave, y oración profunda, cuando estamos en comunidad, y cuando estamos solos, mucho más, hay que hacer oración, oración personal, les estoy contando las victorias, sobre el demonio, no, alegría en la obediencia, como es, el bien en la obediencia, alegría en el bien, que más dijimos, la tercera era, austeridad, cuidado con los refinamientos, con la búsqueda de lo exótico, y la última moda, y la última tecnología, cuarto, vida de oración, y quinto, ansia de santidad, terminemos con una última frase, mis hermanos, porque ahora vamos a hacer la oración, oración de sanación, vamos a hacer la oración de sanación, ahorita, porque yo quiero que, el Señor en su bondad, permita que todos, ojalá todos, puedan sentir, ese toque del amor de Dios, es que eso no se cambia por nada, por nada, última recomendación, la frase original decía esto, maten de hambre al demonio, esa era la frase original, pero ahora la corrijo, la frase correcta es esta, frase correcta, maten de hambre, la fuerza del demonio, esa es la última recomendación, que es una recomendación comunitaria, en que consiste esa frase, con la que terminamos, maten de hambre, la fuerza del demonio, miren, todas las fuerzas del mal, todas, requieren gente, todas, todas, los cárteles, necesitan gente, la industria de la pornografía, necesita gente, la corrupción del gobierno, o de la policía, o de quien sea, donde la haya, necesita gente, la explotación de seres humanos, como si fueran máquinas, necesita gente, dejemos de alimentar esas fieras, como se hace eso, hermanos, sueñen conmigo por favor, en estos últimos minutos, imagínate que las familias de Cuernavaca, se vuelven realmente unidas en el amor y en la fe, soñemos, aquí hay un buen número, aquí hay cientos y cientos de personas, pero soñemos, imaginémonos, imaginémonos, miles y miles y miles, de familias unidas, en el amor, con Dios y entre ellas, y en la fe, ¿qué pasa? que esas familias, no van a entregar sus hijos a los cárteles, esos hijos, esos hijos, esas hijas, saben, cuánto vale su vida, y saben, cuál es el fruto de amar y obedecer a Dios, vamos a matar de hambre a las fuerzas del mal, se lo digo de otra manera, eduquen a sus hijos, y amen a sus hijos y a sus hijas, de tal manera, que cuando llegue la tentación, la tentación se llama dinero fácil, la tentación se llama nihilismo, la tentación se llama anarquía, la tentación se llama sentirse fuerte o poderoso, cuando esa tentación ronde a tu hijo, tu hijo está tan sólido en el bien, que sin hacer escándalo, porque no se trata de multiplicar muertes, sin hacer escándalo, no hombre, no me interesa, no gracias hombre, no gracias, necesitamos que millones de jóvenes mexicanos, pero lo mismo está Colombia, no se preocupe, lo mismo está Colombia, necesitamos que millones de jóvenes mexicanos, empiecen a decir, ¿sabe qué? no me interesa, ¿sabe qué? no me interesa, cuando millones de jóvenes hombres, y mujeres de México, empiecen a decir, no me interesa, se empiezan a morir de hambre, las fuerzas del mal, yo sé que hay iniciativas, yo sé que hay una guardia nacional, yo sé que hay planes de policía, planes de ejército, retenes, controles, servicios de inteligencia, intervención de teléfonos, esas historias las conozco bien por mi país, ¿sabes una cosa? eso solo tiene un porcentaje mínimo de éxito, el verdadero éxito, está en ustedes y en sus hogares, el verdadero éxito está en que ustedes llenen de tanto amor y de tanta luz, los corazones y las mentes de sus hijos y de sus hijas, que cuando llegue la seducción, cuando lleguen esos que reclutan para las fuerzas de las tinieblas, y le propongan algo a tu hijo, tu hijo, sin hacer escándalo, yo no quiero aquí heroísmos baratos que acaben en más muertes, sin hacer escándalo, tu hijo o tu hija, diga, ¿sabe qué? no me interesa, no, yo sigo así, tranquilo, yo sigo así, eso es lo que necesitamos, que millones de jóvenes sepan dar un no, firme, pero discreto, y empiecen a dejar sin fuerza, a los que batallan, por los lados del mal, esa es la respuesta, eso se llama la respuesta comunitaria, pero la respuesta comunitaria depende primero de la respuesta personal, y la respuesta personal está en las recomendaciones que dimos antes, la bondad en la obediencia, la alegría en el bien, austeridad y prudencia, enseñen a sus jóvenes austeridad y prudencia, oración personal, no sólo oración comunitaria, no sólo alabanza y canto y bulla, oración personal profunda, ansia de santidad, sobre esa base, denle mucho amor, muchísimo amor, infundan una fe de muchísima fortaleza en sus hijos, de manera que cuando llegue con su lengua pegajosa a la serpiente, para reclutar a sus hijos para las fuerzas del mal, su hijo o su hija, sin hacer escándalos, sin heroísmo barato, diga, ¿sabe qué? no me interesa, y ahí empezamos a dejar sin fuerza al mal, eso toma años, años, pero esa es la verdadera respuesta, el nombre que eso tiene es, conversión, y que es lo que le está pidiendo Dios, a Colombia, a México, a América entera, conversión, volver a Dios de corazón, vuelvan a mí de todo corazón, con llanto, con ayuno, con luto, dice Dios a través del profeta Joel, vuelvan hacia mí de todo corazón, de manera mis hermanos, y con esto termino, de manera mis hermanos, que el pecado tiene fuerza, porque presenta, porque presenta atajos, para el deleite, pero el pecado, se puede vencer, en el nombre de Jesús, y el demonio, se puede vencer, en el nombre de Jesús, y las fuerzas de las tinieblas, se pueden vencer, en México, en Colombia, y en el mundo, en el nombre, de Jesús, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, que el aplauso, sea para Dios, pero a mí me gusta, la fórmula, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, 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 y al Espíritu Santo,